Modelito de TV, fresita la bebé, un culito así no se ve Desde que yo te probé, mami de ti me enculé Hoy te quiero ver porque es noche Noche de bellaqueo, baila disco dándote Me gusta como te falto, seo Fresita pero anda en busca de un hierro Ah, ah, tú tan fresita y yo tan chacal Mami ponte lista porque hoy te voy a buscar Se puso un diseñador igual que yo pa' combinar Ella tiene pa' gastar y yo tengo pa' gastar Yo te compro lo que quieras, beba lo que bebas Lo que pidas, monta en mi cartera Ella se arrebata cuando le da la olla Ella quiere y está entera pero yo le estoy uno si shoppera Esa víctima seduce, se me pegó cuando paro las luces Le alzó la falda y le di unos de dulce, sola se lo introduce Cuando se está bañando, mi chumas lo reproduce Fresita pa'l perreo, en julio es precropeo Ya se lo bellaquita lista pa' que le de dedo Fresita pa'l perreo, en julio es precropeo Ya se lo bellaquita lista pa' que le de dedo Noche de bellaqueo, en la disco dándote Me gusta como te falto seo Fresita pa'l perreo, anda en busca de un hielo Noche de bellaqueo, en la disco dándote Me gusta como te falto seo Fresita pa'l perreo, anda en busca de un hielo Fresita, chulita, exótica tú estás bien rica Mis venas por ti se multiplican Si se da quiero que se repita Fresita, chulita, exótica tú estás bien rica Mis venas por ti se multiplican Si se da quiero que se repita Modelito de TV, Fresita la bebé Un culito así no se ve Desde que yo te probé, mami, de ti me enculé Hoy te quiero ver porque es no que Brrr, oye, el pop Regestón Chacal, regestón Chacal Regestón Chacal de ese México Me abriendo el beat